Buenos días, ¿cómo está? Feliz día para todos. Sí, estamos ya comenzando en la primera semana de la campaña de detección del cáncer de cérvico uterino y también de patologías mamarias con el autoexamen mamario. Bien, esto se está realizando ya a partir de este lunes y va a ser todos los lunes, jueves y viernes. Sí, somos la doctora Alejandra Torres y mi persona. Estamos recibiendo o se está citando cada media hora paciente los días lunes, jueves y viernes. El único es llamar y organizar la cita y bueno, vienen y se le atiende puntualmente porque se le da cada media hora la cita. Y ya esta semana pues ya hemos cumplido, creo que solo una sola paciente faltó con todas las pacientes que hasta ahora han venido. Doctora, antes de meternos en el tema, cuénteme, hubo una cantidad importante de solicitudes en esta primera semana, se han pasado para otras semanas, ¿cómo viene el tema de las consultas? Bueno, las citas ya están bastante completas durante las cuatro semanas. De hecho, entonces se está planteando también realizarlas los miércoles, pero pues las estamos prolongando en el tiempo también ya, por ejemplo, jueves y viernes estamos viendo hasta las siete y media de la noche. Ok, todo el día. Entonces, bueno, vamos llenando, pero la idea es cualquier persona que quiera venir o que necesite su papá Nicolau, que acuda a pedir la cita y que intentaremos en lo posible hacerse este mes en la campaña. Bien, ¿esto es totalmente gratuito todo tipo de estudios que se realicen en esta prevención? Sí, el estudio y el examen es completamente gratuito, así como la citología o el estudio del papá Nicolau, que también es completamente exonerado, no tiene costo. Bueno, toda paciente comprendida, porque hay un rango de edad para la campaña entre los 16 a 75 años, lo ampliamos, pero también si sexualmente antes de los 16 años está activa o tiene ya relaciones, puede solicitar la cita. Para solicitar la cita tiene o acude en forma personal al hospital o llama por teléfono y le será agendada un día de la cita que la paciente pueda venir. Ese día la paciente viene, más o menos es un examen que se le toman los datos, los antecedentes y su examen de glándula mamaria y su examen de papá Nicolau. La muestra es, más o menos tarda unos 15 minutos a 20 minutos el examen. Y después, más o menos, se le llama cuando esté el resultado, en promedio estamos calculando que en cuatro semanas esté el resultado del papá Nicolau. Y de una vez se le orienta para la próxima campaña, que es la de mamografía, a las que ameriten, que se está programando para octubre. Sí, las pacientes han, por ejemplo, ya esta semana algunas vienen con sus estudios previos de mamografía, exámenes de laboratorio, a veces tienen alguna duda no relacionada con el papá Nicolau, y entonces aprovechan y de una vez se le brinda la atención y la consulta de la duda que tienen. Es una consulta ginecológica, prácticamente. Perfecto, eso quería consultar también. O sea que la mujer puede aprovechar también, ya que están trabajando dos ginecólogas, para realizar una consulta también. Claro, sí, la paciente es más, es lo ideal. Si tienen una mamografía previa, lo ideal es que la traen, tenemos para revisar la mamografía. También pues cualquier otra consulta, uno las orienta, también se les solicita algún examen, si tiene algún trastorno, se les orienta o cualquier otra cosa. Entonces, lo ideal es que, pues si tienen algún examen ginecológico, que de una vez lo pueden traer para revisárselo. Bueno, el examen del papá Nicolau es una muestra que se toma del cuello uterino. Para poder tomar esa muestra, en pacientes que ya tienen vida sexual activa, se le coloca un instrumento. Ahorita es descartable, desechable, se usa solo en la paciente y después se descarta. Se llama espéculo, pero se coloca en la vagina y se toma la muestra. Ese examen, solo la toma la muestra, no lleva más de cinco minutos. Se toma una muestra del canal endocervical y otra muestra de la zona exocervical. Aparte, pues se aprovecha, porque la paciente se examina completo, se le examinan mamas y su interrogatorio. En total, más o menos unos 15, 20 minutos. Pero es un examen completamente sencillo, no es doloroso, no hay riesgo de nada y rápido. Y que nos aporta, o sea, tenemos la posibilidad de examinar el cuello en forma rápida, económica y en forma segura. Para descartar una de las principales patologías en la mujer, que son las infecciones y las lesiones de cuello. Sí, el papanicolau originariamente es de despistaje de cáncer, pero como yo le explico a las pacientes, ahí vemos las atipias de las células, pero también vemos otras lesiones ocasionadas por infecciones. Infecciones por bacterias, infecciones por virus, entonces también se hace un estudio como microbiológico de qué tiene la paciente. Y no solo si hay o no un cáncer, sino también si hay alguna infección, si hay alguna anomalía, si hay algún quiste. Esa parte también se incluye. Perfecto. Una más, doctora, y ya la dejo entonces. ¿Hay charlas informativas también los días jueves? Sí, las charlas informativas es los jueves a las 9 de la mañana, donde se les... Una charla de 20 minutos, donde les damos la importancia de la campaña, la importancia de que la paciente tome el control de su salud, ¿ok? Qué recomendaciones le damos, le hablamos en forma un poco somera de lo que son infecciones de transmisión sexual y una parte también de planificación familiar. Esta primera charla, bueno, teníamos personas por encima de los 35 años, ojalá y en las próximas nos venga gente más joven por lo de la planificación familiar, la anticoncepción, para explicarles todos los métodos que disponemos aquí en el hospital. ¡Gracias! ¡Gracias!